hola mis canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre pues vamos a empezar a preparar los paritos para los concursos ya está esto parece otra cosa su cubito toma el curiosete la voladera así un fallo de rafa ya lo sabéis no tengo por qué ocultarlo como lo hago yo pues mirad señores poner los primeros estoy utilizando lo que es la pasta la pasta mórbida blanca ya sabéis la puesto y creo que voy a empezar sale de muda todavía de muda la preparación voy a hacerlo colores para que lo sepáis porque yo no tengo por qué ocultarlo yo la mudo a la vez de con pineta y lo que quería lo que él pienso de cría y el pie de preparación yo no te olor porque a mayor muy bien yo no tengo por qué cambiar como el función vamos a ver esto por aquí que le he hecho dos kilos por ejemplo dos kilos por ejemplo no dos kilos dos kilos lo que le he hecho dos kilos de muda desde este de aquí de pineta para qué porque voy a empezar a preparar los paros con el pienso para que para los concursos que yo mismo empiezo el mantenimiento y que lo que hago después en los concursos que como le relleno voy con mis piensos le relleno lo que es con mi padre con el pienso y aguantan todos los demás lo tengo más controlado porque después vamos a decir yo digo la verdad los concursos supone pienso fácil y le echan lo que le da la gana en todos los concursos en el cien por cien muy raro todo en todo más allá yo lo tengo que decir y no tengo por qué mentir en todo no voy a decir concurso no voy a decir no me esperas de lo que pasa yo voy le pongo mi comida y dice que después lo que me cambia que se lo cambio pero le pongo mis quesarritos de pienso y después voy con mi está y los miro vale así que yo empiezo a meterle el pienso porque sé que de un disparo allí en el concursos está bien alimentado y le pongo su pienso y se acabó muda como seguimos con la muda pues ya sabéis yo no voy a repetir lo mismo yo utilizo ya sabéis como esta ave escribió ti el muriún el roso brillante y la rosa fórmula campeón que lo tengo por ahí los voy a abrir y se lo he hecho con lo cual en esta vez le pongo lo que es el 50% de pasta de esto y después en el próximo le echaré un 25% de pasta otra vez un de 35 de pienso y la próxima ya pienso vale y ya cuando esté criado pienso en el mismo rato yo lo meto ahí y se acabó y lo del pigmento yo en el momento que saque los paros ya a la voladera aquí yo ya para mí el pigmento un poquito por encima no a 10 gramos mucho menos a 5 o 4 gramos para que se mantenga y se acabó lo que se da vale hacemos la selección que lo voy a ver voy a hacer un clic y lo voy a ver ya esto termina un momentito cuando queda mitad pasta mitad tiempo lo veis y los amarillos iguales que aquí la estamos acostumbrando a comer ya pienso con pasta tanto los amarillos como los rojos lo veis ahí están comiendo no todo lo que está está ya medio recorriendo todo lo que pasa es que ya no se ven pero bueno en fin pues ya hay poquito a poco sacando que ya vamos yo estoy seleccionando poco a poco ya veréis en la tienda el canario la selección de rojo a la blanca de esto que lo veis ya quitando y ya sacar y seleccionar a los consultas vamos a dejarlo aquí en la semana que viene salen ya todos y no estar si no pasa nada estamos ya sábado grabar el vídeo como siempre y ya no lo tenemos ya a sacarlo pacífica ya veis lo que va a decir el año vale pues en fin señores muchísimas gracias por estar aquí gracias como siempre estoy completamente agotado enhorabuena al ñoño que ha sido presidente de aquí se le da la enhorabuena que todo el mundo son amigos que ha sido una elección entre amigos que no tengo que decir ni que sea la de cemínime o peor pero todo el mundo ahí ya y así os veo espero que os guste el vídeo gracias por estar ahí y hasta otro vídeo de los canales hasta otro en youtube un saludo hasta el próximo vídeo hasta luego